El gobierno de Nicaragua, a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, envió una caravana de alimentos hacia El Rama y plantecho a Bluefields y Corn Island, zonas afectadas por el paso del huracán Julia. Para iniciar un proceso de apoyo a las familias que se vieron afectadas por el paso del huracán Julia. Esta tarde vamos a comenzar ese proceso. Nos acompaña también la representante adjunta del PMA, que es un organismo que siempre está apoyando a nuestro gobierno, solidariamente, sobre todo en momentos críticos como los que hemos pasado en este fin de semana. Vamos entonces a acercarnos a los camiones para darle banderías. Con mucho compromiso y corazón para el pueblo nicaragüense afectado por el huracán Julia, que hemos podido coordinar con SINAPRED y el doctor González en el envío de este camión de alimentos para apoyar a la población afectada en el municipio de El Rama. Contiene 2.500 paquetes que deberían ser alimentos para 12.500 personas. Este es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? El gobierno poniendo su parte, las familias también, en la recuperación de sus viviendas que se vieron afectadas. ¿Vamos? ¿Ok? Entonces van planes techos para un aproximado de unas 1.500 familias. ¿Verdad? Una parte, la mayor parte va para la ciudad de Blufi y la otra va para el municipio de Cornayland, para la isla de Cornayland, pues que todos conocen. Los alimentos que van hacia El Rama contienen 2.500 paquetes para atender a 12.500 personas afectadas por el paso de Julia en esa zona. Para Noticias 12, Nora González.